hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la lista desplegable dinámica o independiente en este vídeo nos apalancaremos de dos opciones la primera en la lista desplegable normal y la segunda la función indirecto así que les recomiendo que se vea estos dos vídeos ahí donde dice presione clic para que puedan repasar y puedan fortalecer conocimientos sobre estos dos temas así que comencemos la lista desplegable dinámica o independiente con lo que nos hace referencia es que aquí en este ejemplo tenemos cuatro marcas y cada marca contiene sus referencias el objetivo de esta lista es que yo a seleccionar nokia la marca nokia me despliegue estas tres opciones o si por el contrario yo selecciono sony ericsson me despliegue estas cinco opciones y no me tenga que mostrar todas estas esto lo vamos a hacer de la siguiente manera nos vamos para la celda de 17 que es donde está la marca y nos vamos para datos validación de datos validación de datos y aquí nos vamos para lista y acá en el origen vamos a seleccionar este rango desde la c9 hasta la f9 que son las cuatro marcas nokia motorola samson y sony ericsson presionamos aceptar y como ven ya aquí me despliega las cuatro marcas ahora nos vamos para referencia pero antes de hacer este siguiente paso lo que vamos a hacer es nombrar unos rangos es decir vamos a seleccionar este rango que es de nokia y aquí en cuadro de nombres vamos a cambiarlo por el nombre de la marca que sería nokia vamos a seleccionar el rango de la referencia de motorola y vamos a cambiarlo de nombre y así sucesivamente con cada uno seleccionamos el rango de la referencia de sony ericsson y nos vamos para el cuadro de nombre y cambiamos ahora mire que me sale un error porque me sale este error resulta que para llamar o cambiar el nombre no pueden haber espacios entonces lo que voy a hacer es lo siguiente nos vamos para sony y le voy a poner este guión bajo para que se pueda para que se lo tome como seguido entonces ahora si seleccionamos todo el rango y escribimos sony guión bajo ericsson seleccionamos enter y ahora si me la toma luego de hacer esto vamos para la celda e 17 y nos vamos para validación de datos validar datos lista y aquí como les dije vamos a nos vamos a ayudar de la función presionamos igual indirecto abre paréntesis y vamos a seleccionar la celda de 17 cierra paréntesis y presionamos aceptar aquí me va a salir este mensaje porque en la referencia o en la celda de 17 no aparece ningún valor de esta manera la moda a decir que sí ahora te vamos a seleccionar la marca nokia y vamos a mirar en la referencia como ven solamente me sale estas tres opciones si voy a seleccionar la opción motorola me sale la referencia de la motorola sigamos para la referencia para la marca samsung y la referencia me muestra galas y s4 s3 que son estas de samsung y si hacemos las de sony ericsson me muestra las referencias de sony ericsson bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido una nueva forma de crear una lista desplegable y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no se olviden de suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de aprende y enseñe excel y hasta una próxima ah 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 ah